Bueno, pues concluyen las administraciones municipales, la de León también, el próximo 10 de octubre, este sábado, y toma posición la nueva administración. Es importante tener balances, pero de todos los actores que participaron, por eso invitamos a los regidores del Partido de Acción Nacional, a Marta Hernández y Alejandro Arena, a platicar de lo que pasó aquí en León, cómo lo vieron ellos desde la óptica de la oposición. Gracias por estar aquí, bienvenidos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Arnoldo, por la invitación. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, pues hemos venido haciendo ahorita, al final de esta administración, el análisis de este último informe y en general de la administración. Y pues de nuevo nosotros ahora sí votamos en contra en la propuesta del tercer informe, precisamente por lo que habíamos comentado igual el año pasado. Lo que se presenta en el informe, los números alegres, no se traduce a lo que estamos viviendo los leoneses día con día. Lejos de ponernos a argumentar que si fue uno, fueron diez o mil personas atendidas en cualquier lugar, pues es más bien interpretarlo por el lado de estamos viviendo esto que tú dices que hiciste. O sea, la llegada del doctor Villasana como interino, que ustedes lo respaldaron, ¿de acuerdo? No cambió la dinámica de las cosas, o sea, los funcionarios siguieron trabajando la misma tónica. ¿Cómo ven? ¿Se liberó de la influencia del alcalde esa convicencia o no se liberó? Yo creo que no se liberó del todo y yo creo que él como persona tiene todo nuestro reconocimiento, lo tuvo desde un principio, nosotros lo apoyamos, creo que fuimos la fiel de la balanza para que él llegara donde llegó y bueno, pues yo creo que los que lo conocemos de muchos años atrás podemos meter las manos al fuego por este doctor que ha hecho lo que ha podido dentro de sus posibilidades, sin embargo, bueno, pues todo el aparato es el mismo. Y yo les pediría que más allá del primer año, revisemos los tres años, porque bueno, José, es una administración histórica en el sentido de que rompió con una hegemonía política. Llegaron dos fuerzas diferentes, ofrecieron cosas, la ciudadanía compró expectativas y luego vemos una gran frustración y aquí, ¿qué papel les toca a ustedes? ¿Creen que como oposición fueron lo suficientemente enérgicos o no se podía? ¿Cómo se sintieron, Marta? Mira, sí fue difícil, fue un reto bastante diferente a lo que nosotros habíamos tenido en mente cuando aceptamos participar en el ayuntamiento, pero te voy a decir una cosa, lejos de quejarnos de que no nos tomaron en cuenta, que no nos dieron información, la verdad estuvo una persona frente de la administración que fue Bárbara Botello, que es una persona muy radical en su actuar, inclusive dentro de su partido y pues se nos bloqueó la participación. Ahorita hablábamos precisamente de que la entrega, recepción de la próxima administración nos están convocando como ayuntamiento para entregar al próximo ayuntamiento y cuando entramos no nos convocaron a nada. O sea, nosotros desde el principio no participamos en mucho… ¿Para esto nos convoca el doctor Villasana o los convoca…? Para esto nos convoca el doctor Villasana, para la entrega. O sea, cuando ustedes llegaron ahí les dijo, vengan aquí a recibir lo que nos entrega. Nada, nada. Y ese fue el reflejo durante toda la administración, en donde se tenían reuniones previas, se tenían acuerdos, tras bambalinas, tras escritorios, tras todo, y nunca formamos parte de eso. Trabajamos hasta donde pudimos, hicimos, dimos lo mejor de nosotros. No somos personas conflictivas que nos vamos a confrontar con palabras altisonantes con otra gente. No es nuestro estilo y nuestra aportación al municipio, no creemos y no creímos que iba por ese lado, sino decir, resaltar lo que se estaba haciendo mal y de hacer notar lo que no se hacía. Lo mencionamos y ahorita sí, al final, en diferentes casos se han retomado estos temas que nosotros señalamos desde el inicio. Y pues bueno, aprendimos, yo creo que aprendimos muchas cosas, por donde se nos cerró una puerta nos íbamos por otro lado. Y yo creo que lejos de habernos sentado a ver lo que pasaba, trabajamos por donde pudimos, con quien pudimos y como pudimos. ¿Lograron evitar que pasaran cosas que creían inconvenientes para la ciudad a veces o no lo pudieron evitar, Alejandro? Desgraciadamente no. Creo que nuestra postura siempre fue de criticar aquello que veíamos que no estaba funcionando bien. Y en ese sentido, pues nos vamos satisfechos porque creo que no dejamos ir o no escondimos temas que nosotros veíamos que estaban muy mal para la ciudadanía. Y siempre fue una crítica constructiva de ver qué es lo que le conviene a León, no de cómo destruir la imagen o el prestigio de un partido, en este caso el PRI y el Verde, sino simplemente tratar de enderezar el barco. Cosa que, bueno, pues yo en las comisiones en las que estoy era el único panista y pues era apabullado, era una aplanadora el PRI en contra de cualquier postura que presentáramos. Simplemente por poner un ejemplo, el día de hoy se hizo una, se volvió a convocar una licitación de una compra de árboles por casi 3 millones de pesos, 2.900, se presenta una sola postura y nosotros como la Contraloría y yo en lo personal estábamos a favor de que se abriera a nivel estatal porque en León no hay suficientes viveros y sobre todo con árboles muy grandes de casi 6 metros de altura y diámetros grandes para este tipo de árboles. Y bueno, pues se nos dijo, miren su postura, esta es interesante, pero bueno, vamos a someter la votación del cuarto y se acabó. ¿Y qué es lo lógico? Bueno, pues que vuelva a venir la misma situación y que se le asigne de forma directa al único postor que entregó. Eso se repitió una y otra vez y otra vez. Ya me apreció mucho que el doctor Ullazana haya hecho este nuevo reglamento de adquisiciones que va a operar para la próxima administración porque esta no está operando para nada. Así es. ¿Con qué sabor de boca se van? ¿Qué le dirán a los guioneses que les digan, bueno, ustedes estuvieron ahí, a ver qué pasó. Pues digo, de alguna manera uno forma parte de algo y es corresponsable, aunque haya perdido la votación. Sí. Yo en lo personal, ahorita le damos la palabra a Marta, pero yo en lo personal me voy satisfecho de decir, yo hice lo que pude dentro de mis posibilidades, denuncié y traté de presentar una postura, no como muchas críticas se nos han hecho, en el sentido de que no fuimos guerrilleros de la política ni suicidas aquí de haber hecho denuncias políticamente muy llamativas, sino simplemente pusimos el dedo en la llaga, tratamos de enderezar las cosas, señalamos aquellas cosas que vemos que son verdaderos crímenes para las finanzas, para el aspecto social, para el aspecto ecológico, como el tema de la basura. Entonces, bueno, nosotros dimos la información a la que tuvimos acceso y desde luego que nos la daban a última hora, en el último momento, para que llegáramos a votar en contra o a favor, a ellos les daba lo mismo, total, las cosas pasaban por inmensa mayoría. Y en ese sentido, bueno, pues yo me voy con esa satisfacción de haber hecho lo posible, Armando. Pero definitivamente yo le pido a Dios que esta administración no se cierre, como se cerró la del PRI-Verde, en contra, como nos veían como enemigos prácticamente, de esa apertura que todos los ciudadanos leoneses piden y que los medios también piden. Y creo que la crítica que hizo el síndico Lionel Charnichard, en que los medios eran enanos de balcón, bueno, pues eso lo dice todo. De Tapanco, perdón, de Tapanco y expertos de banqueta. Entonces, bueno, en ese sentido se vio el desprecio hacia toda aquella ciudadano medio de comunicación que no opinara igual que ellos. Marta, ¿tú cómo te sientes? Pues mira, yo creo que siempre nos quedamos con la espinita de que a lo mejor pudimos haber hecho un poquito más. Pero creo que cumplimos con la encomienda que traíamos de la mejor manera que pudimos, señalando precisamente lo que veíamos que estaba mal, siendo portavoz del ciudadano que no se le escuchaba en presidencia porque esta administración fue, yo creo, la administración que ha tenido las puertas de la presidencia cerradas lo más que ninguna otra porque no se le escuchaba simplemente a la gente. Entonces, muchas veces nos tocó ser portavoz de estos mensajes o estas necesidades en mismas sesiones de ayuntamiento que luego no les agradaba mucho allí a los demás. Trabajamos dentro de las comisiones, las sesiones, señalando, diciendo lo que teníamos que hacer. Y por otro lado, también al ver ese bloqueo, yo creo que tuvimos la tendencia también, bueno, yo tuve la tendencia de irme mucho por el lado que a mí se me facilita, que es el trabajo con la gente. Me fui a las colonias, trabajé con personas con el apoyo del gobierno del estado porque aquí el gestionar una beca, el gestionar un apoyo de cualquier tipo se cerraba. Abrimos cursos con las señoras de superación personal y demás. Entonces, bueno, pues me quedo satisfecha porque sí pusimos, yo creo que todos pusimos ese 110% más, porque si pusimos el 100% y no rindió frutos dentro de la administración por ese bloqueo, pues buscamos cómo sí poder servir, que era lo que nosotros queríamos, era nuestra intención al participar en esta administración, el poder servir a la ciudadanía. Creo que lo que dicen es muy importante, tanto Alejandro como Marta, porque ahora ustedes le representan al Partido de Acción Nacional un capital político. ¿Qué se siente ser oposición? ¿Y cómo volver a la oposición una fuerza política productiva? Y el PAN que sigue teniendo hegemonía en el estado, pues no estaría mal que aprendiera también un poco de eso. Entonces, ojalá no vayan a desperdiciar su experiencia en ese sentido. Pues bueno, ahora sí que se hace y era lo que comentábamos Alejandro y yo, seguido en sesiones de ayuntamiento. Ahora sí que hay que votar a conciencia que el día de mañana o de aquí a unos años que nos digan, oye, tú votaste esto a favor y lo hiciste mal o votaste en contra y hiciste mal. Bueno, nosotros tomamos la decisión, las decisiones en base a la información que teníamos en ese momento y pues la hicimos de veras a conciencia y somos personas que quisimos aportar y que vamos a seguir aportando a nuestra ciudad de una manera o de otra. ¿Qué opinan del hecho de que esta administración, creo que todo el mundo estábamos de acuerdo, ahí no hay mucha polémica, haya sido una de las que más recursos consiguió para Alejandro? Resulta notable haber tenido ese éxito y luego haber fracasado en generar una impresión, no sé, bien reconocida por la ciudadanía. Yo creo que ese es un hecho, es algo que nadie podemos negar, que la exalcaldesa supo a llegarse de recursos sobre todo a nivel federal que no tienen precedente y tal vez no lo tengan en un futuro porque el recorte presupuestal ya está dando sus primeros vicios, ya lo estamos viviendo en carne propia. Y en ese sentido, bueno, pues desde luego que hubiera sido un éxito rotundo el que se hubiera dado junto con un buen manejo del presupuesto y de los dineros municipales, sin embargo no fue así. O sea, no todo es la obra pública y no todos son los recursos. Definitivamente no. Esa es una lección de este gobierno. Fíjate que algo que comentábamos con respecto a este tema, si no se puede negar que se gestionó mucho recurso, pero la verdad no fue ni eficaz ni eficiente el ejercicio de ese recurso. Ni transparente. Ni transparente. Entonces, pues bueno, a nosotros nos da mucho gusto que el doctor Villasana reconozca esa falta de transparencia, le haya preocupado tanto el tema que se puso a finales de la administración a generar estas modificaciones al reglamento. Entonces, pues bueno, vemos que hay gente dentro de la administración que intentó lo que pudo también con sus limitaciones. Ahora sí que no fuimos los únicos que tuvimos las limitaciones en la administración y yo creo que todos hacemos, damos nuestro máximo esfuerzo por nuestra ciudad porque aquí vivimos, aquí están nuestras familias. A ver, esta pregunta. ¿Qué le dirían a Héctor López Antillén? A lo mejor ya lo hicieron, a lo mejor ya les habló en corto, les dijo, a ver, ustedes conocen la administración, son los que tienen la experiencia más reciente que además, bueno, son miembros del mismo partido político, cercanos, probablemente no todas las áreas vayan a decirles toda la verdad, se van a venir enterando de otras cosas cuando lleguen y tomen posesión, pero ustedes que conocen lo que pasó en León, que conocen cómo funcionó esta administración, ¿cuál sería el consejo que valorarían más para el nuevo alcalde de León y sobre todo para que tenga éxito y para que no cometa esos errores que ya vimos? Bueno, es una muy buena pregunta y en ese sentido yo estuve en una ocasión con Héctor y yo creo que el primer comentario no le cayó nada en gracia porque yo sí le dije que cuidara mucho la soberbia porque es algo que aparentemente no existe en la política y es lo que más abunda y en ese sentido se pueden cometer gravísimos errores como los que se comentaron en esta administración, de decir pues si yo opino que los volardos es lo que le conviene a los luneses, pues yo los pongo Que se aguanten Y que se aguanten Y si yo creo que una compañía de Monterrey es la que nos va a venir a salvar el tema de la basura, pues también que se aguanten Y yo creo que en ese sentido, creo que me lo tomó bien, me dijo que bueno, pues él ya había sido gobernador y que bueno, que tenía ya tablas en ese sentido Y bueno, ojalá, ojalá que me escuchen y que yo estoy seguro que no va a ser una situación parecida Pero el segundo consejo que yo le di es que sí se enfocara como nunca al aspecto social Algo que presumió mucho esta administración y creo que fue un fracaso El que no con obras de desnudo ¿Era una pantalla nada más, Alejandro? ¿Mandé? La preocupación por la política social de la administración de Bárbaro Botella era una pantalla nada más Es que no se avanzó en la ciudad Yo creo que fue una pantalla que lo vemos muy claramente en su bandera que fue el legado que el mismo alcalde, el doctor Octavio Villazana mencionó Como primer legado dijo las escuelas de vanguardia y las plazas de la ciudadanía Las escuelas de vanguardia que era su principal bandera ni siquiera completó las tres escuelas que se comprometieron Y desde la primera creo que se cometieron gravísimos errores como fue el haber demolido una escuela existente habiendo tanto déficit de escuelas en las joyas Por hacer una obra de deslumbrón que estuviera junto a una plaza de la ciudadanía que también construyeron ¿Qué han briches políticos? ¿Qué análisis y qué eficiencia en el uso de recursos? Marta, ¿qué le dirías a Héctor López? Igual, por el lado que están hablando, igual por el lado social pienso que no nada más en esta administración ya llevamos por lo menos otra o más en donde hemos visto que el ciudadano lejos de valorarlos como ciudadanos, como personas luego se empiezan a ver como capital político y los comités de colonos, los delegados, se escogen a ese antojo y si no son del partido, que lo vimos muy claro en esta administración si no son de su partido y llevan a cabo los mensajes que quieren que lleven a cabo de su partido pues simplemente los sacan de los comités de colonos entonces un consejo que sí platiqué con Héctor y que creo que él está en la misma línea es de verdad trabajar con el ciudadano, trabajar con la persona como persona el buscar darle esas bases para fortalecerlo como persona, como familia, como comunidad y como municipio y de ahí se van a venir las soluciones a la inseguridad, a la deserción escolar, a la drogadicción tenemos tantos problemas como sociedad y si empezamos a trabajarlo desde la persona misma hay un programa por ahí que se viene manejando del estado de la sede SHU que es el socioeducativo y es el que he venido trabajando yo con las señoras y la verdad ves como la persona florece con sus propios principios, con sus valores como los transmite a sus hijos, a su familia luego cómo los multiplica en su colonia, facilitando la convivencia y esto pues se tiene que multiplicar más en toda la ciudad para que de alguna manera las soluciones de los grandes problemas que nos aquejan como sociedad vengan desde la gente, hay que empoderar a la gente, hay que resaltar sus valores porque la gente lo tiene, tiene ganas de trabajar esa política social basada en la persona es esencial Una última cuestión, recibe la administración panista que empieza el sábado bombas de tiempo sé que ustedes no tienen toda la información, que no se las daban pero creen que hay áreas delicadas donde se van a dar cuenta de cosas complicadas, financieras, etc. Simplemente por ejemplo la comisión de hoy en la mañana de Hacienda el paso de agosto a septiembre ya implicó 170 millones de pesos de las finanzas municipales de líquido, de bancos ¿Hay que pagar liquidaciones todavía? Todavía hay que pagar, se autorizaron 30 millones también que es por lo que nos decía el síndico Eugenio son etiquetadas para liquidaciones en donde ya también se consideró ese rubro y bueno pues desde luego y perdón por la insistencia pero es que el tema de la basura a mí realmente sí me trae muy preocupado implica esos 100 millones de más a lo que veníamos gastando el tema de la recolección de la basura siendo que nos costaba 89 millones ahorita ya está arriba de 200 millones Pero hay un tema que no se ha visto Red Recolector en otros municipios del país ha planteado en ocasiones aumentos de tarifas presionando con el boicot a la recolección de basura pasó en San Luis Potosí pasó en Tabasco también si no me equivoco Estaríamos reviviendo la historia que se hizo hace más de 20 años pues Así es y bueno y desde luego que también el tema del DAP también es otro boquete de más de 100 millones de pesos al año unido todo esto a la ineficiencia o burocratismo que ya trae de sobrecarga la administración creo que es todo un reto para Héctor López Santillana de ver cómo eficientar al máximo los recursos que ya van a ser cada vez más escasos y que de la federación bueno pues los recortes ya están más que avisados en ese sentido creo que tiene un reto muy grande muy fuerte la expectativa de que él va a solucionar todos los problemas es demasiado alto y eso no es posible y menos en temas de seguridad donde hay que hacer una reestructura y muy probablemente pues reubicar a muchos comandantes que también están en la cuerda floja entonces yo creo que si el ciudadano tiene demasiadas expectativas y creo que en el caso de Bárbara las expectativas se derrumbaron a tal grado que bueno pues la elección nos da el parámetro de hasta qué punto estuvo esa desilusión por esta esta nueva administración yo creo que en el caso de Héctor López Santillana si hay una expectativa muy alta sin embargo bueno pues con que y estoy seguro que lo va a ser un trabajo honrado yo creo que va a ser la gran diferencia muy bien bueno pues el tema perdón el tema de la inseguridad y el tema también del transporte también son de las bombas de tiempo ya no te iba a tomar tu opinión pero adelante no 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 es rapidísimo nada más era como complementarle a esos dos puntos transporte en incremento posible así es sí revisar todo el tema del transporte perdón acuerdos por eso que nos ponemos luego a platicar y le ponemos y le ponemos más acuerdos que se toman un deforme populista como las las tarjetas para los adultos mayores que se van a convertir en un problema también de costos no más que nada así es bueno Marta algo más que agregar no muchas gracias Alejandro agradecerte muchísimo Arnoldo sí tú sigues en la política eres eres diputado suplente soy diputado suplente pero bueno pues a mí me hubiera gustado estar en el campo de batalla a veces hay que hacer esto algunos breaks nada más Marta tú también eres muy activa estarás en el PAN pues vamos a ver mira ya cuando empiezas a trabajar con la gente es difícil hacerte a un lado y hacerte que no existe lo que lo que están en las colonias y que además puedes hacer algo pues van y te buscan y te lo piden la gente se compra pues hemos logrado buena relación con las personas bueno éxito en lo que sigue gracias muchísimas gracias son los dos líderes de opinión en la ciudad de León así que no dudo que nos veamos por aquí pronto muchísimas gracias a Marta Hernández Alejandro Arena regidores del partido Acción Nacional en esta administración que concluye el próximo viernes a la medianoche sábado sábado en la madrugada digamos vamos a continuar después de la pausa vamos a ver vamos a ver